Mira, comodoro, dice el padrón que pasé mañana por la administración, te van a liquidar la quincena. ¿Mañana? Sí, mañana. Sí, pero... es que no te quiere más en la lancha. ¿Por qué? Y qué sé yo. Dice que ya en la tercera vez, que no tiene por qué aguantar. Va, 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 no te vas a abrigir por eso. Trabajo no te va a faltar. Hola, gachicha. Hola, perusa. ¿Está bien así? Un quílido pasito, pero vaya con la cama. Trabajoso, güey. De manera que no me quieren más. No te acabas la sangre que no vale la pena. Claro, viejo, seguimos tirando con el cajoncito hasta que encontremos otra cosa. ¿Acaso vos no me enseñaste que a la vida no hay que tenerle miedo? Chao, comodoro. Me voy a tomar una copita y a la cama. ¿No quiero los mates? Mate, para que me dé acidez. A ver lo que pasa, papá. Son antipatriotas. Oiga, bicho canato, no se me olvida de algo. Dándole hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mal libro no del mal. Amén. Tiene los zapatos a la miseria. Voy a tener que cobrarle doble tarifa, ¿eh? Pero ese barró un pibe que estaba jugando. ¡Esto, chiquilines! Disculpe, hija, no me di cuenta, fui sin querer. Sí, pibes, pero hay que tener más cuidado. Si quieres, le limpio con la... No, 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 deja, deja. Mira, allá en el embarcadero hay un ultrabota. Vamos, vamos. Este, si no lo has visto, como vamos a ver con la mesa, ¿verdad? De manera que no puedo hablar con el señor Suárez. Ya le dije que está muy ocupado. Y hay que firmar aquí. Sí, cómo no. ¿Está muy ocupado o no quiere ni siquiera hablar conmigo? Está bien. Díganle que estos pesos me los voy a gastar a su salud. El negocio va un kilo y dos pancitos. Pero mira cómo te hinchastraste. Anda a comprar el pan y se vano para casa. Y bañate, yo voy a buscar la comida. ¡Vaya! ¡Narga, comodoro! ¡Vaya! ¡Vaya!